Oficiales de la Fuerza Pública destacados en San Vito de Cotobrus detuvieron un combustible proveniente de Panamá. El hecho sucedió el pasado viernes en hora de la tarde cuando una llamada anónima alertó sobre el acto irregular. El conductor de apellido Chinchilla transportaba dos pichingas y un estañón de gasolina sin la rotulación de vida por lo que fueron decomisados. En total sumaron 190 litros de combustible entre diésel y gasolina. El detenido adujo que había comprado líquido en Panamá, por lo que se coordinó con la Policía Judicial para realizar las pruebas técnicas correspondientes. Además, se coordinó con la Policía de Tránsito para el decomiso de las placas y las multas económicas debido al transporte ilegal del producto. Todo el combustible quedó bajo custodia de la Fuerza Pública de Cotobrus a la espera de que Recope lo reciba para su destrucción. El pasado 27 de julio los oficiales aprendieron también a otro conductor de apellido Godínez en Santa Elena de Pitiera en Cotobrus por transporte ilegal de combustible. Los oficiales lo tuvieron durante un control de carretera y al momento de revisar el contenido se supo que era combustible. Al consultarles sobre la documentación de transporte, este no contaba con estos ni con la rotulación para transporte de material peligroso. Además, los oficiales incautaron 20 cajas de licores entre cervezas, whisky y rones. El caso fue notificado ante la Fiscalía, Recope, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control Fiscal para la investigación respectiva.